Música Tú lo sabes mover ese machete? Claro mira, ahí está manual Y ahí tengo tomate Popi Calle, el cazagata Nunca es tarde para un gatico cenar Creo que mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar El Popi Calle del agua, el cazagata Pero soy el rey de la nana también Ahora vengo con una vida de película Una vida de película La gente me va a demostrar que es lo que es con ellos Y este pequeño, ya ustedes lo conocen El enano Tecachi Tiene un problema de que con un tal productor Yo no sé cómo se llama Y le va a entrar machetazo Ahorita le cae yo atrás a uno ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, friki friki, tú sabes, problema como siempre Porque uno siempre amotina Cuando menean el panal de la pipa Se les alborotan Ahora el enano está con un machete que es más grande que él Yo quisiera saber qué es lo que tú vas a hacer con ese machete No, no, no se sabe Me recuerdo que yo no estoy pendiente a eso Yo lo que estoy pendiente es al día a día A sobrevivir Y hacer mi diligencia, tú sabes ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde viene el enano Tecachi? Bueno, eso me apodaron por eso Por una vaina, una pelea de voceo Y una vaina ahí De los enanos Los enanos múltiples El combo de los enanos Y la revolución de los enanos Loco, ¿tú te puedes acordar con ese machete? ¿Por qué tú no lo guardas mejor? Yo me corto y hay que voy con más rabia, Pandela A darle de moringa Pero tú me dijiste que tenías un par de gatitas clavadas aquí Y yo no veo ni una gatita, que loca Lo que pasa es que están en el salón Tú sabes, peinando esa vaina Porque tú sabes que hoy es domingo Y el cuerpo lo sabe Pero en el salón a las seis de la tarde casi Claro, para salir ahorita a las siete Pimpeada y rankeada Dime Un hombre sin poloche Y con un machete Tú lo que eres puro del encuentro Tú eres chiquito pero peligroso Yo soy altista, eh Pero si hay que darle problema A quien sea, le damos problema Ahora se metió altista el enano el diablo Pero vamos para el estudio Que vas a hacer durante un rato Busca el tipo ese Que si no me entrega el tema Le vamos a dar problema ahí mismo ¿Y qué fue lo que pasó con el productor en verdad? Ah, porque faltan cien pesos No me quieren entregar el tema Coño, pero cien pesos no No, pero cien pesos te lo doy yo, viejo Sí, pero que él está negado, él está negado Yo le dije que en el nombre del tema Le voy a dar problema A menos de 24 horas Y ya lleva la hora 23 Ahora está casi al llegar a la hora 24 Para yo darle el real problema ¿Y por cien pesos tú te vas a dar un machete A un productor? No, por el tema mío, no es por los cien pesos Es por el tema mío Y ese tema va a salir rompiendo y picante Y pegado de una vez al instantáneo ¿Y cómo se llama ese tema? Oh, eh Tengo uno muy explícito Que se titula El hijo de la mamá Con las ñames, tú sabes O con las mañes Una vaina bien explícito, tú sabes Pero ahora viene el otro tema Que es como algo medio Medio guitarreado Medio bachateado, tú sabes Medio merengueado Que se titula Yo nada más Soy chiquito Pero con otro eslogan ahí, tú sabes Tú tienes pelo ahí abajo Que yo soy un masculino Un ser humano ¿Y tú no estás afeitado? No, porque soy una mía arriba Lo de abajo no hay Esa es la primicia Tú sabes que a las mujeres les gustan El jovellito de ahí Abajo que no puede estar la selva, tú sabes Pero loco, ese machete ¿Tú lo sabes mover ese machete? Claro, mira Ahí está manual Y ahí está en automático Ahí me dicen el software ¿Cómo es en automático? Dale de nuevo en automático Automático ahí Ay, mi madre ¿Tú lo que te pones mucho un brazo con ese machete? Yo lo que le pones mucho un brazo es al tipo Y no me entregue el tema Por si acaso ¿Tú es más chisteado alguna persona? ¿Alguna vez en tu vida? Vamos a la luz Porque después la gente dice Que uno habla mucho ¿Me entiendes? Uno lo que anda es resolviendo el problema Cuando se presenta Un chamaquito tan chiquito Pero tú también vienes a pegarme Y yo te doy una sola patada No, pero no Pero ahora no Espérate Pero ahora no Está tranquilo Ahora no Háblame a mí De tu esta cadena Tú sabes Haciendo diligencia Porque estamos ya a nivel de artida Tirando temas Con videos Como tiró un tema ahí Que viene rompiendo El que te dije ahí Yo vi uno que tú tiraste en Instagram Que está súper explícito ¿Tú crees que Ese tema así Con tantas malas palabras No llega a nada? Pero si toquilla tiro uno Pues yo no puedo tirar uno Yo tengo que ser la representación De los masculinos Ella es la femenina Yo soy el masculino ¿Y en qué tú te inspiraste Para tirar ese tema así? Pensando en ella misma En toquilla Para que ella sea La reina de las mañes ¿Tú eres que lo escribe O tienes escritor? Tenemos escritor Y tenemos de todo Tenemos un tipo por ahí Pero uno escribe ¿Pero un tipo que te desploma? No Él escribe Tú me dijiste que tienes un tipo por ahí Cuando viene a ver marido tuyo Porque un tipo Tú me dijiste Tengo un tipo por ahí Tú me dijiste Un escritor Un escritor Un escritor Un escribiente Un elaborador de temas Tú no sabes qué es lo que es Me vas a asequillar Para agarrar el micrófono No, estate tranquilo Estate tranquilo Nada No, que no te quiero Un atrayón Tú me entiendes Del maltrato Y hay alguna que uno le aplica Todo en uno Y hay otra que uno le aplica Lo que ella quiere ¿Me entiendes? En la cama ¿Cuál posición es que le gusta a la mujer Estando contigo? Oh, yo la pongo de perrito Y la pongo de paraguas Tienes que ponerla de perrito Obligada porque tú no eres grande No, pero la pongo de paraguas también Más o menos un piquete Que tú le doy a una tipa Ahí Y dependiendo Hay otra que le gusta La maquinita Y bañitos así por el estilo ¿Lo entiendes? Por ejemplo La tipa invisible Tiene la pared Más o menos A la pared ¿Qué es lo que? Yo tengo que buscar el blog Y encarar a mames Para poder darle Tú sabes Le dígate Y tú para darle un machetazo A una gente Anda tú el primer celular Se lo tienes que dar un pie primero Depende Yo mira Puedo venir de arriba abajo Rian Como el hijo de Rian Pero señora payaso No, pero para haciéndote La demostración Mi 10 Tú sabes El zipper Te hago Y que Tírame un becho De un tema de lo tuyo A ver De un tema que no sea tan explícito Oíste Que te lo ve el niño Ya yo estoy ahora controlando La mala palabra Yo soy el pequeño Por eso es chiquito Pero esta vaina No es de muchachito Y por ahí viene La vainilla Tú sabes Y que lo que tú eres Un hombre Claro Tú no me estás viendo Ponte claro Oíste Tú me vas a salir De mi casillo Oíste Tú eres un hombrecito O un hombre Bueno Yo soy un hombrecito Un hombre Pero soy un hombre Y lo doy de hombre Y briego de hombre ¿Y cuánto a las mujeres Tú le echas? Depende Hay mujeres Que le dan pila de notas Uno le tira un tres Un cuatro Un dos Dependiendo Como esté El terreno Como ustedes Tú sabes Oye Vamos a poner a la vecina Vamos a caer a la vecina Vamos para allá A ver lo que yo dice Vamos a ver Vamos a ver lo que yo dice Sobre el machete Sobre ella quería Sobre el machete A la vecina Dale el piquete Vamos para el estudio A ver el tipo está ahí Sobre ella que la vecina Que está opinando Mira vecina Dale un consejo A él que quiere machetear Vecina Ok Pero Está bien Dale un consejo A él que quiera machetear A un tipo Ven Mira Mira Echámelo A él que quiera machetear A un tipo A un estudio Que le roba un dinero Dale un consejo A ese muchacho Ven pequeño ¿Algún consejo A él que quiera machetear A un tipo? Bueno Mi consejo Es que Le dé con todos los hieros Le dé con el machete ¿Cómo se dice En tu país Un machetazo? Machetazo normal Se dice un polinazo Pero ¿Todo machetazo? Yo soy Ah Tú eres guapo Aquí se ve más todavía Aquí ¿Todo machetazo? Yo trabaja una paradería ¿Todo machetazo? ¿Todo machetazo a otro chamo? Ah no, no Eso sí no A un coco A un coco No, no Él da machetazo Porque él trabaja una paradería Y cuando van a comprar un machete Le da Tenga su machetazo ahí Oye Imagínate tú A la trompa Con un pequeño Así ¿Qué tú harías? Buscar la estrategia ¿Tú le das un atrayón O una pataca tú le das? Un buco Quita de la cabeza Chavo Ponte claro Chavo Yo soy un hombre Peligroso Y estoy armado Pues bien Este pequeño Tiene problemas Con un productor Y él quiere Desgraciado Espérate ¿Cómo es? Desgraciado ¿Cómo es? ¿Cómo así que está? ¿Por qué? ¿Sí que está ahí? Pues Espérate Mi madre Pequeño ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo se me voy a comer Ah, pues tú eres loco Yo sé dónde vive Yo voy a frenar No sé cómo hace tiempo Ahí Él no se va a quedar Con mi tema Y ese tema va a salir Pecao Para la calle Pecao Pero por siempre Es solo No, es que ese tema Yo le pongo Los cuartos completos Y por eso Tiene que retenerme los míos Él tiene que entererme los míos Él le voy a dar problemas Pero ese tipo es más grande Que tú, pequeño ¿Por qué se embaló? No me grabe nada ya No estoy por entrevista ¿Cómo es? No me grabe ya Quítame de ahí Poppy Calle El cazagata Nunca es tarde Para un gatito cenar